¡Arriba, río, río! ¡Arriba, río! ¡Arriba, río, río! ¡Arriba, río, río! ¡Arriba, río, río! ¡Arriba, río, río, río! ¡Arriba, río, río! ¡Arriba, río, río! ¡Arriba, río! ¡Arriba, río, río! ¡Arriba, río, río, río! ¡Arriba, río, río! ¡Arriba, río, río! ¡Arriba, río, río, río! Ahí viene el suelo, que ha hecho el suelo abajo Ahí viene el minero, abrazando de la luz Y ahí viene el suelo, que ha hecho el suelo Llega el minero de las mujeres Viene el minero de las mujeres Viene el minero de las mujeres Las callas de río, río, río Deo, 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 que siga el canteo Deo, 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 que siga el Deo, 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 que siga el canteo Deo, 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 que siga el canteo No, 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 queridos amigos Vamos con un tipo de gente selecta La palabra es, eo, deo, deo, que siga el canteo Vamos, vamos Eo, deo, deo, que siga el canteo Eo, deo, deo, que siga el canteo Eo, deo, 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 que siga el canteo Eo, deo, deo, que siga el canteo Sigue, sigue el canteo Las callas arriba, 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 arriba ¡Gracias! 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 A mí me gusta tu rosa roca y tu boquita dulce salosa a mí me gusta tu rosa roca y tu boquita dulce salosa ¡Gracias amigos! a continuación vamos a hacer todo lo que dice el 25 cuando yo diga arriba las palmas todo pronto arriba las palmas Mi amigo bajo las manos ¡Gracias! aquí en la madera guiando el palito con dos perros cuidado, cuidado que dice que vamos ¡Quizá! 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 ¡Arriba! ¡Quizá las perras! ¡Arriba 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 las perras! Besito en la frente, todo el mundo es besito en la frente Besito en la boca, y en la frente hermano, besito en la boca Besito en la boca, y ahora no eres coñero Abrazo al hermano, abrazo al tiempo de Chile Abrazo al hermano 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 Besito en la frente, todo el mundo es coñero Abrazo al hermano Abrazo al hermano